La lucha cubana Por último, Alejandro Valdés en 65 kilos no dejó margen a las dudas frente al estadounidense Nelson Garrett, a quien superó 9-0. El gladiador antillano no permitió puntos en contra durante todo el certamen para repetir la corona conquistada en la cita precedente. Hernández Luján nos tiene los pormenores. Adelante Luján, buenas noches. Gracias Alejandro y efectivamente la delegación cubana se vistió de oro hoy gracias a la lucha con tres títulos y una medalla de bronce. Declaraciones de los protagonistas de la jornada. Ese pueblo pinero siempre espera lo mejor de mí. Regalarle ese triunfo. Regalarle el triunfo también a mi abuela que cumple años y a mi hermano también que cumple años. Muy importante para ellos, a la familia, a la gente de la Habana que me quieren también. Todo el mundo, especialmente para la gente de la isla y los que no pudieron estar aquí apoyándome hoy también ahora ese parado se lo merecen. Ese es el resultado de cada día de entrenamiento, cada entrega que doy. Me he puesto el máximo y en todos los entrenamientos, todas las maneras de dar lo mejor de mí. Y pues nada, sí, hoy en la competencia tuve una competencia excepcional que hasta yo me impresioné, pero súper contenta y feliz. La competencia salió bien. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder verlo todo con claridad. Hice una buena preparación en Suiza en el tiempo que estuve entrenando allá. Y desde que empecé a calentar, sentía que estaba en forma y creí en mí. El sueño de Guzmán es enfrentar la competencia del clasificatorio en febrero, obtener mi cupo olímpico y representar a Cuba en París 2024. Quiero corroborarle a mi papá lo que le había dicho, le prometí que iba a ser campeón. Y esto estoy haciendo, quiero dedicárselo a mi familia, mis hijas, mi esposa, mi mamá, todos mis seres queridos que están cerca. Si se me queda alguno, no se pongan ahí de bravo, pero los amo a todos mucho y ustedes son gran parte de este resultado. Y este viernes se continúa la lucha. Comienza la Greco con dos representantes para nuestro país y culmina la femenina con tres presentaciones. Destacando Milaidis Marín, ya clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024. Deportes Hernández Juan. Por cierto, Ángela Álvarez en 57 kilogramos que cerró la cosecha antillana con bronce durante esta jornada. Y en el atletismo también llegaron medallas, unas esperadas, otras no tanto. Hace solo minutos concluyó el triple salto femenino donde Cuba hizo el 1-2. Leianis Pérez dominó la competencia desde el mismo primer salto con una secuencia envidiable y un brinco máximo de 14 metros 75 centímetros. En tanto, Leianis Poguea le secundó con 14-41. La otra aprecia dorada cayó en el 4x100 femenino en una carrera muy técnica donde las nuestras reeditaron la actuación conseguida en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Una de sus integrantes, el Eunice Lady de la Caridad García, minutos antes añadió otra medalla a su palmarés al entrar segunda en la final de los 200 metros planos. Asimismo, el 4x100 masculino clasificó a la discusión de medallas con su mejor crono histórico y ahí también obtuvo la medalla de plata. En tanto, el equipo masculino de voleibol venció con más complicaciones de las esperadas a Puerto Rico. Después de ganar 25-16 y 25-21 los dos primeros parciales, los nuestros cayeron de manera estrepitosa en el tercero 13-25. Y las alabamas se incendieron aún más en el cuarto al ceder 22-25. Lo importante es que pudo reaccionar para llevarse el tiebreak 15-11, lo que les dio el pase a la semifinal donde enfrentarán a Argentina. Mientras en el canotaje, José Ramón Pelier entró segundo en el segundo a 1000 metros para clasificarse a la final. Yurian Iguerra y Daylane Rodríguez también avanzaron a esa instancia en el K2 500 metros. Y en el K1 a 1000, Rayler Patterson tuvo que ir a semifinales, pero ahí mejoró su tiempo para colarse en la disputa por las preseas. En otros temas, el polo acuático cubano no pasa por sus mejores momentos. Sobre tanto, el equipo femenino como el masculino cayeron en cuartos de final. Los detalles con Daniel Gotay. Cuba no pudo avanzar a las semifinales en el polo acuático de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. El equipo femenino cedió 12 goles por 10 ante Brasil, mientras que el masculino fue goleado 16 por 6 también ante el conjunto carioca. No obstante, ambos elencos mantienen el propósito de ubicarse en el quinto puesto, lugar por el que lucharán desde este viernes. Desde las afueras del Centro de Deportes Acuáticos, aquí en Santiago de Chile. Un reporte de Daniel Gotay para el Canal Cubano de Noticias. Del triatlón lo mejor por Cuba fue el lugar 15 de Leslie Amat y el 19 de Niuska Figueredo en el femenino, mientras entre los hombres Alejandro Rodríguez entró en el lugar 25. Por su parte, el softball finalizó en la quinta plaza al vencer a Venezuela 4 carreras por 0. Con las medallas conquistadas durante esta fecha, Cuba ahora tiene 19 duradas y ocupa el quinto puesto en la tabla de posiciones. Concluyen así los deportes en el estelar. Muy buenas noches.